...por lasierra.com, Televisión. Enrique Álvarez, nuevo presidente de la Asociación de Comerciantes de Guadarrama. Bueno, cuéntanos, ¿qué se está celebrando hoy? Pues la feria de estocaje, que es el cuarto año... ...y tenemos pues varios comercios, zapatería, ropa de niños... ...artículo rehogar, pestil y herbolarios... ...y hasta cuándo es el que... Hasta el domingo a las doce de la noche que termina. Hasta el domingo a las doce de la noche, la feria del stock... ...con unos precios fantásticos todos, ¿no? Fenomenal, gracias Enrique, hasta luego.